¡Suscríbete al canal! La diócesis de Córdoba es una diócesis que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Un obispo muy famoso en la historia de la Iglesia es el obispo Osio de Córdoba. Él fue el que catequizó al emperador Constantino hasta llevarle a la fe católica. Osio de Córdoba es el que preside el Condilo de Nicea en el año 325. Y Osio de Córdoba es el que introduce en el credo esa palabra tan fundamental de la misma naturaleza del Padre, homo usios. Osio de Córdoba es amigo de San Atanasio y juntos lucharán en favor de la fe católica en contra del arianismo. Osio de Córdoba, por tanto, es uno de los grandes obispos de la historia de la Iglesia y hace que esta diócesis de Córdoba sea conocida desde hace muchos siglos. Después la propia diócesis de Córdoba ha tenido grandes santos en la época visigótica, en los siglos VII y VIII. Después, durante el tiempo de la invasión musulmana, ha tenido grandes mártires por la fe cristiana. Y han mantenido la fe los mozárabes, es decir, aquellos que mantenían la fe cristiana en un contexto musulmán. Y también ha tenido mártires en las épocas recientes. Diríamos, es una diócesis con mucha solera de santos y con mucha solera misionera durante todos estos siglos. Esta diócesis de Córdoba, en este momento, diríamos, tiende un puente con Moyo Bamba, en el Perú, para colaborar en la obra misionera, en la tarea misionera que Jesucristo ha confiado a su Iglesia. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio a todas las naciones. En este sentido, acaban de llegar a la prelatura de Moyo Bamba dos estupendos sacerdotes de la diócesis de Córdoba, el padre Juan y el padre Francisco, que son destinados por Monseñor Rafael Escudero a la parroquia de Picota, dentro de la prelatura de Moyo Bamba. Y les acompaña, también durante estos primeros meses, otro padre, el padre Sergio. De esta manera, la diócesis de Córdoba y la prelatura de Moyo Bamba quedan unidas en una colaboración de fraternidad. Y aquellos que vienen, y la diócesis de Córdoba que les envía, también salen beneficiadas porque cumplen el mandato misionero de Jesucristo. Vayan y prediquen a todas las naciones. Y al mismo tiempo, la prelatura de Moyo Bamba sale beneficiada con el servicio ministerial de estos dos nuevos misioneros. El obispo anterior, Monseñor Juan José Asenjo, ya estableció relación con la prelatura de Moyo Bamba y animó a los seminaristas, con el rector del seminario al frente, para que hicieran esta experiencia. De manera que hace ya tres o cuatro años que durante el verano han venido varios seminaristas, varios padres, el rector del seminario, etc. De entre esos sacerdotes, de esos padres que han ido viniendo, en este momento dos, los dos que vienen, ya habían venido previamente. Por tanto, se debe todos estos pasos previos a mi antecesor, el obispado de Córdoba, Monseñor Asenjo, que es actualmente el arzobispo de Sevilla. También, él ha enviado desde Sevilla otros dos sacerdotes, que ocuparán otras parroquias que Monseñor Rafael Escudero les encomiende. De repente, diríamos, pues tengamos cuatro nuevos sacerdotes en la prelatura de Moyo Bamba y para nosotros es una gran satisfacción poder hacer este servicio misionero, que no comienza ahora mismo, sino que viene preparado desde hace tres o cuatro años por el obispo anterior, Monseñor Asenjo, y por los sacerdotes y seminaristas que han visitado y han trabajado en la prelatura de Moyo Bamba. No, una diócesis como Córdoba, si es la iglesia católica, debe tender a la misión, es decir, debe cumplir el mandato misionero de Cristo. Jesucristo confía este mandato a toda su iglesia. Y Córdoba, que es una iglesia ya constituida, pues tiene sacerdotes, y no le sobran ninguno de los que tiene, necesitaría más, pero de los que tiene debe compartir con otros que tienen más necesidades. En su momento, la propia prelatura de Moyo Bamba también tendrá que compartir con otros que tienen más necesidades. Y en este compartir, de unos con otros, es como se ha anunciado el Evangelio a lo largo de estos veinte siglos. Porque las iglesias, en donde ya estaba establecida la iglesia católica, han enviado misioneros, sacerdotes, personas consagradas, religiosos, religiosas, y también laicos, para colaborar en la tarea misionera. Por tanto, no damos de lo que nos sobra, damos de lo que necesitamos para vivir. Los dos sacerdotes que vienen de Córdoba son dos excelentes sacerdotes, trabajadores, con mucho espíritu misionero, buenos sacerdotes, bien preparados. Sin embargo, la diócesis de Córdoba se desprende de ellos porque piensa que la prelatura de Moyo Bamba está más necesitada. Y de esta manera, no van porque en Córdoba no tengan trabajo, sino que van a la prelatura de Moyo Bamba porque allí son también necesarios y nosotros queremos colaborar en la cifusión del Evangelio, en la tarea misionera de la iglesia. La diócesis de Córdoba ha firmado con el obispo prelado de Moyo Bamba un convenio. Está, por tanto, más allá de las personas concretas, que en este caso somos viejos conocidos, desde hace ya muchos años en Toledo. Pero más allá de nuestras personas, las diócesis que representamos uno y otro han firmado este convenio de mutua colaboración. Y la diócesis de Córdoba establece este puente misionero por el cual irán y vendrán sacerdotes, cristianos fieles laicos, incluso personas consagradas, recurriendo a distintas instituciones que puedan venir para atender la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Picota, que es una parroquia con 80 o más comunidades a las que hay que atender. Evidentemente, ahora son estos dos padres, estos dos sacerdotes, pero estos dos padres organizarán la tarea para que haya temporadas, quizá en verano, en vacaciones allí en España, de una mayor intensa actividad por parte de jóvenes, por parte de los seminaristas, por parte de profesionales. Y también probablemente surjan personas, solteros o casados, profesionales o catequistas en definitiva, surjan personas que quieran dedicar un tiempo de su vida, un año o dos años o varios años a la tarea misionera. Por tanto, es la diócesis entera la que respalda este proyecto y está abierta a la colaboración de todos los que quieran participar previo discernimiento y planteamiento y coordinación de lo que haya que hacer. Eso supone que la diócesis de Córdoba no solamente ha dado permiso a estos dos sacerdotes para que puedan venir a la plenitud de Mayobamba, sino que se ha comprometido a atender esa parroquia a través de estos dos sacerdotes o de otros que puedan sucederles. Y atender esta parroquia con sus 80 comunidades a través de personas y a través también de proyectos de lo que necesite esta parroquia. Construcción de centros de formación, lugares de culto, proyectos de desarrollo, etc. Por tanto, una colaboración de fraternidad que llevará a un despliegue que ahora mismo no es fácil prever, pero que es muy probable que dentro de unos años veamos como la presencia de la diócesis de Córdoba en la parroquia de Picota y en todas sus comunidades será una presencia notable que ayudará al desarrollo integral de estas personas, a la evangelización de sus habitantes y al crecimiento en la fe y en la cultura de todos sus habitantes. En primer lugar, felicitar al canal Católico San Gabriel porque hace este gran servicio a la prelatura de Moyo Bamba y abre, diríamos, la ventana de par en par de esta prelatura a todo el mundo. Podemos, a través de estos medios de comunicación y a través de este canal Católico San Gabriel saber lo que sucede en la prelatura de Moyo Bamba y de esta manera poder conocer, amar, ayudar y relacionarnos unos con otros y por tanto saludar a todos los que puedan escucharnos para decirles que esta prelatura de Moyo Bamba acoge y acompaña y recibe ayudas de todas las diócesis que quieran hacerlo en este caso hemos sido muy bien acogidos desde la diócesis de Córdoba agradecerles su hospitalidad agradecerles su ayuda agradecerle a Monseñor Rafael Escudero su paternal solicitud y a todas las personas especialmente a los sacerdotes todas las atenciones que hemos recibido durante los días de nuestra estadía en esta prelatura de Moyo Bamba creo que se ha abierto una nueva etapa la diócesis de Córdoba se hará presente en la prelatura de Moyo Bamba a través de las personas que establemente están aquí y a través de otros muchos que podremos venir con frecuencia para visitar a nuestros misioneros a la diócesis de Córdoba decirles que sean generosos tanto los sacerdotes como los fieles laicos sean generosos en dar parte de su vida a la misión a anunciar a Jesucristo lógicamente tendrán que dejar comodidades personas, proyectos, trabajos que tienen entre manos pero vale la pena ir a la selva amazónica del Perú y predicar a Jesucristo a tanta gente que está esperando esta buena noticia que se animen todos y uno tras otro puedan venir por estos lugares que son preciosos porque han sido regalados por el creador con una vegetación y unos paisajes estupendos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!